Por ejemplo, las individuales tienen el horóscopo chino Y ella y yo somos ratas del mismo año, ¿no? Obviamente Bueno, y hoy vamos a recorrer el barrio chino de Buenos Aires El Chinatown de Buenos Aires, es muy chiquitito, no es como en otras ciudades grandes como Nueva York o San Francisco u otros lados Es chiquito, pero tenemos nuestro barrio chino Chinatown y acá estamos en la entrada Y este es uno de los leones que cuida la puerta de la entrada al barrio chino Que tiene esa bola que está ahí, que si uno la toca, cuando entra tiene que tocarla para que le dé suerte Y estos dragones hay uno macho y uno hembra Esta es la hembra, que es la que tiene un bebé acá, que está cuidando al bebé Y el macho es el que tiene también, está pisando una bola Que bueno, que es el que cuida la parte externa de la casa y la hembra cuida la parte interna de la casa Y están pisando como esta bola, que es el mundo Así que eso es lo que representan estos dragones, no son dragones, son leones o perros chinos me dicen Así que bueno, vamos a recorrer un poco acá, hay para comer, hay para ver algunos supermercados y cosas chinas y negocios Así que vamos a recorrer un poco el barrio chino Sabes que este barrio chino empezó como a formarse gracias a la inmigración principalmente taiwanesa Pero también bueno, hay coreanos y hay japoneses también que están viviendo por esta zona Y era muy chiquitito y fue creciendo, creciendo, creciendo Hicieron, trajeron una puerta de allá de China Que la trajeron en parte, se la construyeron, que ahora se las muestro en el video Y bueno, así se fue formando el barrio chino Que incluso las calles, tiene el nombre calle en castellano y en chino también ¿Te gusta la comida china? Me encanta Bueno, vamos a comer comida china entonces Bueno, y van a encontrar por acá Me encanta porque tipo, una patita con la uña que te rasca Tipo, así Van a encontrar un montón de comida Yo me compraría para buscarte Sí, van a encontrar un montón de comida cachijera Y hay unos puestos de comida tradicional china Y lo que vamos a comer es pata de, como si fuera de gallina ¿No? Sí Tiene ricolor, como un olor a... Mostra a tu patita que está linda La mía está más prolija que la chucha Sí, la mía le falta un... Está quebrada La tuya está linda, mía Tiene uñitas, todo Bueno, ahí va Noelia primero a comer la patita No, primero, dale Mmm, buenísima Come, está muy rica Pero no la voy a comer toda Porque estoy llena Dale La uñita comete Un dedito Dale, come el dedito Está saladita A vos te gustan los salados Vamos, uno, dos, sí, tres Hay que comer cosas nuevas Se me escapa el dedito Come la patita Todo el dedito Vamos Noelia, vamos Se me escapa el dedo Pará, no quiero Mira esta parte de la mía Entonces El dedito que quedó Bueno Toma, vos esta comete Ay no boludo, que algo que me da Es horrible igual Ay no boludo Es horrible Es como si estuvieras comiendo de verdad Ya, yo pensé que era blandito Pero no Es como puro No, no, el cartílago Todo ahí Todo el cartílago Sí No, no vamos a comer pata Lo desechamos Si vienen acá y quieren probar La verdad que esta patita No está muy buena Bueno, vamos a comer comida No tradicional china Sino comida china Occidental ¿Te pecan algo? Sí, arrancame la oreja Y Noe ¿Te gustó la entradita de la patita? No No te gustó nada, ¿no? Bueno Bueno, ahora vinimos a un restaurante Chino Pero más tradicional Más occidental No tradicional Más occidental Así que vamos a comer Lo que todo el mundo conoce Que es chaufán El arroz O choumien Los fideos de arroz Y las empanaditas chinas Que son esos arrolladitos Nada de pata Ni nada Nada de pata De nada Ni alas Ni nada Bueno Solamente Comida china Occidental Sí Quedó asquiada Bueno Ahora le mostramos la comidita Por ejemplo ¿Cómo se llama esto? Las individuales Tienen el horóscopo chino El horóscopo chino Y ella y yo somos ratas Del mismo año, ¿no? Obviamente ¿Qué dice la rata? Eres ambicioso Honesto Tiendes a ser libre Posees dificultades para mantener amistades duraderas Máxima compatibilidad con el dragón y el mono Yo me siento media moda Sí Mínima compatibilidad con el dragón y el dragón y el dragón Nada más Pero no Pero no De carne Bueno De carne Con salsa agridulce que ella no le pone porque no le gusta La tuya te pusieron un par de uñas de gallina Sí Esas uñas de gallina, qué mal Las tengo clavadas en la garganta Y yo voy a comer Fideos de arroz con langostinos Que parece que están buenísimos Y acá ya me quieren llorear un langostino Sí Bueno Chaofán con pollo A ver Está bueno, está bueno, ¿no? Sí, yo había comido Chaofán con pollo Ariguitísimo Riquísimo Chicos Mango green Espera Mango green Que se dice Chino Uy, para Mango green Chino Se dice así Y está rico Riquísimo Entonces estoy tomando de piña Y lo que pasó es que llueve Llueve bastante Así que hicimos un parate Vamos a tomar un rico juguito De piña y de mango Chino También gasificado Le he hecho bien jugo con pulpa Y está muy, muy bueno Así que vamos Esperamos un ratito acá Tomamos esto Y seguimos recorriendo el barrio chino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.